Ahora los minoristas de la plaza de mercado del municipio de Urrao no solo tendrán que hacerse responsables de sus basuras, sino también de las personas ajenas a este sitio. Toda persona ajena a la plaza de mercado, quien traiga de la San José en carros que lo traen, y en negocios de abajo del supermercado de varias partes, de tiendas, etc. Que traigan la basura a la plaza de mercado, hay unas cámaras que están grabando y se les va a coger el número de placa o mirando la persona que manden quién es y con los argumentos de quién manden, se les va a cobrar una multa. La empresa prestadora del servicio de aseo del municipio, EPU, está llevando a cabo los procedimientos adecuados en el manejo de los residuos orgánicos, en los que además han hecho diversas recomendaciones, aunque no sean los comerciantes de la plaza los responsables directos de esta situación. Entonces les dijimos a ellos que para que no hubieran reflejado esa cantidad de residuos en su tarifa, tuvieran como sus medidas de seguridad internas, instalando cámaras, cerrando el sitio de almacenamiento de los residuos. Para evitar este tipo de inconvenientes es necesario que las responsabilidades sean asumidas por cada uno de los vendedores. Entonces hay personas muy juiciosas, muy organizadas en la plaza de mercado, hay otras que no lo son tanto y al final se ve reflejado en lo que todos asumen, porque no podría ser transferido persona por persona, sino que el sitio de almacenamiento de los residuos es común. Ya miraremos a ver si la policía cumple o no cumple, hace cumplir las normas. Si esta problemática no es solucionada prontamente, deberán asumir altas tasas monetarias, afectando así a los comerciantes que hacen debidamente el proceso de sus desechos.